y quién es el payaso el que participó en un reality mira no me vengas a decir payaso Wagner que porque participo en un programa de televisión aquí mira tiene la prueba donde tú también lo hiciste que diría tu padre si te viera aquí si te viera haciendo el ridículo porque ni siquiera lo ganaste lo hubieras ganado otra cosa hubiera sido pero no hiciste nada tu padre hubiera estado avergonzado de ti así como tú dices que lo hace mi familia de mí vamos a dejarnos de cosas ponle fecha yo ya chequeé y yo te pongo 22 de febrero en la arena coliseo tu familia contra la mía a ver de qué cuero salen más correas a ver quién tiene más pantalones y a ver si así como hablas luchas ahí tienes el reto si lo aceptas estoy puesto